Muy, muy buenas, picofis y bienvenidos a un día más Hoy estamos en Clash Royale, sí Nuevo vídeo, nueva serie, aunque ya venía que era antigua del canal Aunque hacía mucho tiempo que no la traíamos Hicimos como 14 o 15 capítulos Descansito, que creo que de vez en cuando viene bien en las series Para tampoco, pues no sea de excesivo, ¿no? Cuando también abusas de una serie, no es bueno, vale la pena descansar Retomadla, hacer un pequeño refresh de la serie Dar una vuelta de hoja y volver a traerla por el canal Para que la cojamos con fuerza, chicos Lo primero de todo, ¿vale? Para los nuevos, para además Que os voy a contar en qué va a consistir esta nueva serie por el canal Y cómo que iba a hacerla, ¿vale? Lo primero, es una serie que va a consistir en Que vosotros me proponéis los mazos los cuales queréis que juegue Puede ser mazos troll, puede ser el mazo que a ti te guste Puede ser un mazo que digas, esto es una fucking shit de mazo No vale nada, quiero que Rebo lo juegue y lo quiero putear Me da igual, lo vamos a jugar Esos mazos aquí en este canal ¿Vale? ¿Dónde lo vamos a jugar? Vamos a jugaros en desafíos, ¿vale? En principio serán desafíos clásicos Pero vamos a hacer una cosa Propongo que sigamos a X Cifra de likes, ¿vale? Y reventamos el vídeo Os prometo que lo jugamos en grandes desafíos El mazo que me pongáis Para que nos reviente bien el orto Y nos lo peguemos unas buenas risas todos juntos En este vídeo no venimos a aprender En este vídeo no venimos a nada Venimos a reírnos A pasar un buen rato A distraernos durante X tiempo Que va a durar el vídeo Y disfrutar y veros vosotros en la pantalla El mazo que me proponéis, ¿vale? Rebo, 50 mensajes, 100 mensajes ¿Qué mazos vas a elegir? Porque no vas a jugar 100 mazos, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Suscritos al canal Like al vídeo Comentario en el vídeo Poniendo el mazo que queréis que gastemos Lo escribís El mazo, por ejemplo El que estáis en pantalla Que es el EPI Que ahora os lo explicaré Gol, enveneno, bárbaros De élite, murcianaguitos Lo escribís todo el mazo ¿Vale? Y yo lo que hago es lo siguiente Cogeré 4, 5, 6, 7, 8 Los que voy a grabar ese día Cojo 8 ganadores Pongo la paginita que coge de YouTube ¿Vale? En que estéis suscritos al canal Que le hayáis dado like Y hayáis comentado ¿Vale? Y cojo 8 ganadores Esos 8 mazos Los cogeremos y los utilizaremos Rebo, lo hostia El mío nunca sale ¿Qué pasa? No te preocupes Al final del vídeo ¿Vale? Voy a mandar saludos A todo el mundo que Estáis suscrito al canal Que haya dejado un fuerte like en el vídeo Y haya comentado bajo con su mazo O haya puesto lo que quiera Podéis mandar mensajes Saludos Proponer cosas diferentes Bajo me lo escribís Todo el mundo Que lo dicho No se lo hagan No os preocupéis Porque os prometo Que por colaborar Por estar conmigo Interactuar un poquito Os mandaré saludos chicos A todos vosotros ¿Vale? Eso por una parte Creo que ha quedado claro Si tenéis alguna idea De cómo sacar ganadores y demás Me lo proponéis Bajo por los comentarios chicos Que le damos mucha, mucha caña Dicho esto ¿Vale? Esto es mazo Los he cogido de Puso un comentario en Twitter Hace un tiempo cierto He cogido 4 para empezar la serie ¿Vale? Porque lo puse en Twitter Que me puse Que produciréis mazos ¿Vale? Así que esta serie comienza Ya de ya con estos mazos Que me han propuesto ¿Vale? Es una comentario en Twitter Me pusieron el mazo Y por eso empezamos con esto ¿Vale? A partir de ahora Va a ser todo por YouTube También os invito A que me seguáis Bajo en Twitter Para no perderos Absolutamente Nada de lo que hacemos ¿Vale? Así que chicos Así va a consistir la serie Lo jugamos en desafío clásico Conforme vamos jugando Haremos una cosa ¿No? Si por ejemplo Llegamos a Ponle 300 likes Que creo que es una meta Asequible 300 likes Para luego la gente que lo ve Si llegamos a 300 likes En vez de jugar En desafíos clásicos El próximo será En gran desafío Si este vídeo llega a 300 likes Será en gran desafío ¿Vale? Así que ahí Dejo un poquito La cosa Y deciros también Antes de comenzar Uy que cuidado Que me subren los mazos ¿No? Y deciros también Que antes de comenzar el vídeo Vamos a empezar a intentar A editar un poquito los vídeos Vamos a empezar a dar un poquito Un jugueteo ¿Vale? Vamos a intentar cambiar Y a hacer un poquito algo De cosas diferentes A los vídeos y demás Una nueva sección Diferente Renovada Conforme quiera la otra En lo que la hay un poquito atado Con el mazo ahí bien colocadito Con vuestro nombre Bien chulo Que salga Yo creo que guay Que creo que es como Suelen morar las cosas ¿Vale? Con la cortina aquí Que no nos falte también Y lo dicho ¿Vale? Vamos a intentar darle Ese pequeño jugueteo Para que el vídeo quede de lujo Venga Nos vamos directamente No me enrollo más Esto es una explicación ¿Vale? Lo siguiente lo explicaremos Y iremos directos al grano Primer mazo Nuestro compañero Pay Nos lo puso por Twitter Que jugáramos con este mazo Golem, Barbaros, Delite Murciélagos, Furia Breno Esqueletos Torre Tesla Y Globo Yo no sé cómo va a salir Nos vamos a desafíos clásicos El desafío clásico Es algo Un poquito de doble rasero ¿No? Porque te puede salir de todo Tú eres de gente buena Gente mala Y te puede salir de todo ¿No? Así que vamos a... Cuidadito Cuidadito Porque Cuidado Cuidado porque nos acaba de poner eso Directamente ya Y hay que aprovecharlo ¿Eh? Meto la furia Meto la furia ¡Uy papá! Uy que esos pasos son buenos Que esos pasos son buenos Me, me, me Bueno ha dejado eso ahí ¿Eh? Vamos a meter esto aquí Vale, creo que no está mal La jugada Vale Perfecto Bueno Empezó la partida un poquito Un poquito rápida ¿No? Empezó un poquito así Juguetón a la partida Hemos lanzado ¡Uy! Aquí ya Aquí ya Papá toca Toca meter un venenito Rico, rico Bueno Metemos un venenito ahí Bueno para el papi Para poder empezar a bajar Ese, ese daño ¿No? Yo creo que aquí nos sale bastante rentable el veneno Y ahora en cuanto a eso Voy a empezar a colocar ya el golem Vamos a ir a por todo Vamos a reventarle ahí con el gole ¡Uy! Bien Bueno Eh... Comenzamos Comenzamos bien, eh Comenzamos con un buen Con un buen counter, papi ¡Uy! Vaya tela Pero este tío que me lleva Este tío me lleva de todo Tenemos aquí una torre Tesla Vale Vamos a meter esto por aquí Poder apoyar un poquito Eh... Me lleva pica Y mega caballero ¡Eh! Good job Good job, papi Venga Aquí tenemos que aprovechar Vale Agasta los murcielaguitos No sé si tiene algo más Pero creo que puede ser algo bueno Ahora Vamos a meter la furia Luego con furia Este mazo de peines Este tío peines el amo, eh Bueno, pues gracias a la furia En verdad va a llegar a la torre Y vamos a hacer bastante daño ahí Eso está perfecto Eso está súper bueno Vale Voy a dejar... No, no voy a dejarlo Te voy a dejar el mago eléctrico Pero no, no voy a dejarlo Meto unos murcielaguitos Y me lo liquido de medio Bueno, no va nada mal No va nada mal el mazo Va bastante bien Y... Bueno, podemos defender, ¿no? Eh... Nos mete el golem Metemos esa torrecita Tesla Y creo que ha hecho bastante, bastante daño Venga Vamos a meter el golem por aquí, amiguyo Mmm... No sé si ha sido la mejor idea, ¿no? Pero bueno Vale Aquí los... Los esqueletos Sería buena opción Lo que pasa es que ese mega caballero No me gusta un pelo Vale Vamos a meter esto por aquí Por detrás No puede ser bueno No, 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 no Ponte, 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 ponte Vale, vale En el último segundo que se acaba de colocar eso Madre de Dios del amor hermoso Madre de Dios Cuidado que se viene a tope el compañero Cuidado que se viene a tope Venga, va Esto tiene que ser nuestro, papá Esto tiene que ser nuestro La primera partida tiene que ser nuestra La primera partida que tiene que ser nuestra Vamos a meter esto que tanto nos gusta, ¿no? Barros delite aquí con furia Aunque en un segundo No da tiempo a más Pues bueno, primera buena partida del mazo de De Pain que nos acaba de colocar Eh... No está mal, ¿no? Gol en veneno Barros delite Bueno, la voz vaquita con furia Para poder entretenernos en la primera partida Que nos llevamos Bueno, eh... Vamos a desbloquear este cofre de coronas No está mal, Pain No está mal, no está mal el mazo, eh No está mal Eh... Patrolearlo un poquito no está nada mal, ¿no? Luego en otras supongo que no No funcionará tan bien Pero bueno Eh... Chicos, vámonos a... Directamente a por el segundo mazo El segundo mazo se viene por parte de Fede Almada Saludos para la grande de Fede Almada Ya tengo aquí yo el mazo preparado Barros delite Eh... Menudo el mazo de nuestro compañero Fede Bueno, jugamos con... Juanito Márquez De Huelva Bueno, este es como nuestro compañero Torri también de Huelva, ¿no? Creo que era de Huelva, Torri Bueno, vamos a separar un poquito los delites Como hacíamos antiguamente cuando jugábamos en Ladder El compadre lo hace de lujo, ¿no? Ahí el compañero Bien, separando Vas a ver tú que te vas a meter los barros delites Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡No! Otra vez en P.E.K.A. Tío, de verdad La gente solo sabe jugar con P.E.K.A. Bueno, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y... Si esperamos que encima puede ser bueno Si esperamos que tiene descarga ¿Tiene descarga, papi? Sí que tiene descarga Fucking shit No me gusta nada esa descarga, eh No me gusta nada la partida No me gusta nada Choza de duendes Arqueras Uff Esto... Pinta feo, eh, papi Pinta un poquito feo Tenemos un marco eléctrico ahí Tampoco ha sido la mejor idea del mundo mundial Y aquí... Voy a meter el leñador Del mazo Yo no sé hasta qué punto va a ser muy factible Porque nos va a dar Nos va a dar la del pulpo Bueno, 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 bueno Cuidado porque el Juanito 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 Marquez Juanito Marquez de Huelva Nos puede hacer un hijo, eh Juanito Marquez nos puede hacer un hijo Vamos a aprovechar Es que mete el P.E.K.K.A. Ahí, compañero Tranquila, ha querido el culeto Va a meter descarga Pero tenemos la... Tenemos, eh... ¿Este descarga? Así Vale, se mete a descarga la horda Ahora ahí no quiero meter descarga Vamos a meter aquí Meter a descarga, supongo Va a pegar un golpe el P.E.K.A. Si no mete descarga, no pega golpe Vale, pues hasta tarde Hasta tarde la descarga muy tarde Y por eso no he conseguido dar ningún golpe Bueno, eh... Yo más o menos voy a poder defender, creo Pero ya no sé de cómo vamos a llegar ahí, eh No sé de cómo vamos a llegar El tema es que con el P.E.K.K.A. defiende muy bien El tema es que no tengo hechizo El problema es que no tengo un hechizo fuerte El problema es que no tenemos un hechizo fuerte El tema sería meter, eh... Meter el P.E.K.K.A. Que meta al P.E.K.K.A. Intentar baitear un poquito el P.E.K.K.A. Es que... Es que está... La cosa está complicada Es que no tengo veneno El problema es que con la hechota sin veneno Sin bola de fuego Es un poquito más complicado De quitarnos de en medio Y el tío va a venenos directamente, eh El tío va a venenos Bueno, tenemos ahí la horda Para quitarnos la hechota de en medio Meter la descarga que la acaba de gastar Vale, nos tiramos la descarga de en medio Compañero, ¿vas a meter ya el P.E.K.K.A. de una vez o no? Es que ahí está, ahí está, ahí está Tiene trunco y descarga, eh El compañero tiene trunco y descarga El compañero va a top, eh El compañero le dice Bueno, falta de uno método Uy, cuidado, 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 cuidado Uy, cuidado que la horda la ha metido ahí Que no tenía otra acción, eh Cuidado porque no tenía otra acción Cuidado que no tenía otra acción Cuidado que ese P.E.K.A. va a pegar un golpe Y no puedo dejar que pegue otro golpe Madre mía, que partida, que partida, que mazo Así es imposible Así es imposible llegar a torre Así está muy complicado llegar a torre Está muy complicado llegar a torre Fijaros que meto los barros Ahí mete P.E.K.A. Puedo meter por aquí Y es que poco más Nada, nada, mazo molestísimo Súper complicado de poder llegar Solo nos queda intentar defender lo que podamos Porque así va a ser imposible, ¿no? Madre de Dios Vamos a intentar afrontar un poquito por aquí la máquina El tema es que cicla rápidamente el caballero Cicla al otro Madre mía, papá Aquí no podemos llegar ni a tiros Es que no me he quedado otra, tío Es que va a pegar un golpe No tengo otra Estamos muerticos Estamos muerticos, tío Macho de fe Mazo de fe de almada Que así es imposible ganar, tío Macha complicado Difícil No he encontrado la manera De poder meterle Darle un golpe Directo a su torre No, no la encontrará Bueno, en fin, chicos Fede Mazo Complicado, eh Complicado Complicado de llegar Al menos con nuestras manos No hemos conseguido Poder llegar Bueno, venga, vámonos a por el siguiente Directamente No nos Columpiemos más Venga JZ Fernando Nos trae un mazo Bueno Diferente, ¿no? Espíritu de hielo Espíritu de hielo Con el de hielo Bruja nocturna Espejo Tronco Princesa Zorre Tisla Y clonación Clonación y espejo Clonación y espejo, eh Vamos a ver realmente Vamos a ver realmente, ¿no? Porque, claro Eh... La princesa está muy bien, ¿no? Uy, otro con P.E.K.A. Por favor, ¿qué pasa? Que todo el mundo va a jugar con P.E.K.A. ¿No? O sea, no hay otra carta, ¿no? La carta no hay otra La gente tiene que jugar con P.E.K.A. Y la gente suena así, ¿no? Bueno Aquí me va a tocar hacer esto Me va a tocar bailear un poquito con esto Fijaros No sé con dónde llega aquí Mestreamos un poquito Uy, me cae caballero también, papá Tesla Vale Bueno 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 Not bad Bueno Bueno Tampoco ha ido mal del todo Dentro de lo que cabe Pero Ostras Pécame al caballero ¿Qué está pasando hoy aquí, no? ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué está pasando? Vamos a apretar un poquito Lo que es que tengo mucho Mucha fuerza, ¿no? Para poder hacer daño ahí Bueno, bueno Cuidado, cuidado Cuidado que la bruja nocturna va a enganchar, eh Cuidado que esa bruja nocturna Me acaba de hacer un padre, un hijo Y un espíritu santo, eh Y lo acaba de hacer todo Uy, cuidado, cuidado Cuidado porque eso no me gusta nada Eso no me gusta nada No Ay, qué mal me ha salido Ya eso ya lo he dejado Ay, qué lástima Mi intención era meter el espíritu de hielo Y no poder aguantar, ¿no? Para hacer esas cosas de pros Aún nos falta un poquito He metido el espíritu de hielo Lo he metido con el este Para guardarme aquí el golem Un saludo Eso es una bruja nocturna Lo que más que tiene pequeñito y que tiene mega caballer Lo tiene todo, eh Lo tiene todo Lo tiene todo, papi Lo vamos a apretar aquí un poquito Se ve que no tengo No tengo Vale Doble tronco No va nada mal Pesa Pues a Tesla Creo que no está yendo nada mal del todo Creo que no está yendo absolutamente nada Nada, pero nada mal el mazo del compañero Pero nada mal Surprende, madre Vale Duplicamos la bruja nocturna Para todos esos bach Ahí está, esa estaba la estrategia Se ha molado Ahí, ahí, ahí papá Cuidadito que te distraigo Mira, mira, mira Uy que no, que no la kill Uy que se va la kill Cuidado, cuidado, cuidado Toma, toma Ahí clonación, clonación Ahí la partida, toma Me ha gustado, me ha gustado el mazo de JZ Fernando Me ha molado el majito bastante Ha estado chulo, está entretenido Lo hemos pasado bien, me ha gustado Mola, mola, mola Venga, eh, Fernando De momento, eh, tu mazo es el MVP del día Venga, nos vamos a por el último mazo Nos vamos a por el último mazo Que viene de la mano De nuestro compañero Pedrito el Sabio Con este mazo Que al moreno le hicieron un hijo Eh, y, y Bueno, le hicieron Le hicieron Le hicieron disfrutar del juego, ¿no? Que es lo que le mola Yo creo que al moreno Le hicieron disfrutar Pero, pero A base de bien, de bien, eh Lo vi a base de bien Bueno, vámonos Papis A por la Por la siguiente Venga Otra vez Otro P.E.K.K.A Otra vez Otro P.E.K.A Por el amor de Dios Bueno, vamos a aprovechar Ahí con la furia Vamos a intentar Tumbar esa Esa torre Eh, todas las partidas Con P.E.K.K.A ¿Qué está pasando? La gente no sabe jugar Otra cosa No sabe jugar Otra cosa La gente Y aquí sabéis Lo que voy a hacer, ¿no? Es que es lo gigante Bueno Vale Vale Mirad lo que voy a hacer Tronación ¿Por qué tronación, Rebol? Porque tenemos doble bomba ¡Hola! Ahí estamos Esa doble bomba ahí Cómo ha estado Eh, perfecta, ¿no? No tenía otra cosa para hacer Le meto doble bomba Ese P.E.K.A Va a morir Con esa doble explosión Y le hacemos un hijo, ¿eh? Bueno, el compañero Lleva el reconector De la visión Nivel 6 No tiene que ser tan bueno El compañero Y vamos a tener una furia Vamos a tener una furia Perito ¡No! Vale, aquí tengo que meter Una descarga Qué lástima, ¿eh? Bueno, espérate Que le vamos a tener Una doble aclaración Ahí con él Este Y vas a ver Pues espérate Que este tío va a alucinar Este tío va a alucinar Pero bien, ¿eh? Espérate un segundito Papi Espérate un segundito Que le vamos a hacer La del 8 Vale Vale, vamos a aguantar un poquito Vamos a aguantar un poquito Vale Uy, que se viene con todo ¡Agnación! Metemos el caballero Para extraer un poquito Aguantar Sobre todo Ese P.E.K.A Sobre todo Ese P.E.K.A Que es lo más molesto De todo Pero peca, peca, peca No, 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 no Y se ha quedado un hilo de vida, tío Si se ha quedado un hilo de vida Bueno, no pasa nada Pero por Dios No te vayas al reconector Por un rato Descarga Me acabo de meter un midclick Y no me la cuenta Se ha ido hasta la pantalla O sea Llevo los cascos Llevo los cascos Pero no tengo sonido en el juego Llevo los cascos y no tengo sonido en el juego Y no me he dado cuenta Porque no lo he escuchado Dios santo Dios santo Dios santo Se va a quedar aquí Bueno, bueno, en fin Aquí se queda, chicos Aquí se queda el vídeo de hoy Acabamos de perder una partida Ridícula, absurda Desconcentración Total, todo emocionados con nuestro Globo y aquí ha quedado La partida Madre mía Partida para poder llorar Y para poder pegarnos un buen tiro Y necesitamos descansar Porque después de esto Ha sido brutal En fin, chicos Espero que os haya gustado Lo dicho, próximo vídeo Si queréis salir, ya sabéis Suscribiros al canal Dejar un fuerte like Dejar ese comentario, ¿vale? Y en el próximo vídeo Puede ser vuestro mazo que salga Y salgáis ahí en pantalla Con vuestro nombre ¿Vale? Y también Os saludaré a los que no salgáis No os preocupéis Que os saludaré ¿Vale? Así que Dadle mucho cariño Dadle muchísima caña Si llegamos a los 300 likes Que hemos dicho Hacemos en gran desafío Que puede ser eso La risa padre Porque podemos que ni que toquemos No podemos O sea, quizás no tocamos Ni las torres Y lo he dicho Y si llegamos En el próximo vídeo también Nos hacemos un pedazo Baile de ese Movimiento Movimiento Naranja Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!